Bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar Primero con tu jaboncito Canábico Vamos a quitar aquí todas las malas vibras de la noche Con tu jaboncito Canábico Canábico Y luego lo siento Luego lo siento Como el jabón Jabón diferente Es un jabón muy diferente a todos los que he usado Sí, la verdad Está muy chingón Entonces estamos así El domingo dominicano Canábico Hoy lo voy a organizar Ahí les voy a dar una punta de cáter Y luego me pide Drácula Dios de Drácula A ver, enséñanos tu chimuelo, Jero ¿Quieres que les enseñe mi chimuelo, güey? No, no, no ¿Qué güey quiere que les enseñe mi chimuelo? Me lo tengo que lavar Ay, hasta aquí un día Puedo estar bien Ok, muy chiquita Ah, super vieja No, ya sale Sí, ya sabes que no me gusta Que se acueste de mí Acá Pues sí Chica Hemia Hemia